hola qué tal chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a bordar una pera y vamos a comenzar con un color verde es como un verde hoja en hebra sencilla voy a realizar cinco hiladas juntas o bueno pegaditas unas de otras y recuerda que siempre cuando son diseños grandes comenzamos desde el centro para que las hiladas queden pues lo más derechitas posibles vamos a dejar entre cada grupo de hiladas una separación aproximada de 7 milímetros aquí vamos a comenzar otro grupo de hiladas y hay que procurar siempre dejar la misma separación arriba y abajo donde insertamos y salimos con nuestra aguja de esta manera chicas vamos a llenar todo nuestro diseño con estas hiladas vamos a continuar realizando estos grupos de 5 hiladas ahora de forma horizontal pasando simplemente por encima de las que ya tenemos hechas igual vamos a realizar las 5 hiladas juntas y vamos a dejar aproximadamente los mismos 7 milímetros de separación entre cada grupo de hiladas vamos a continuar con este paso hasta llenar todo el diseño bien amigas ya que nos ha quedado así esta cuadrícula con una hebra en color diferente yo salí aquí pegadito de estas hiladas verticales de las que quedaron abajo y voy a aplicar un petatillo hacia arriba voy a ir pisando y levantando las hiladas horizontales voy a ir pisando y levantando las hiladas horizontales y voy a regresar hacia abajo repitiendo el petatillo como pueden observar pisé y levanté las mismas hiladas o sea solo repetí lo que ya había hecho al principio aquí pisé aquí también aquí levanté y acá también es lo mismo aquí en este otro grupo de hiladas vamos a hacer lo mismo pero de forma inversa las hiladas que aquí pisamos acá las vamos a levantar por ejemplo esta le toca hacer pisada aquí levantamos pisamos levantamos y así hasta llegar hasta arriba hasta el contorno aquí insertamos pegadito de las hiladas de abajo las verticales voy a salir en la parte de arriba al otro lado de las hiladas ahora voy a bajar haciendo lo mismo voy a repetir esta hilada la voy a copiar nada más aquí también ya pueden observar que repetimos lo mismo pisamos donde mismo o sea pisamos las mismas hiladas y levantamos las mismas hiladas acá voy a aplicar lo mismo pero ahora de manera inversa las hiladas que ahora pisé anteriormente las voy a levantar como aquí que pisé aquí las vamos a levantar y así vamos a ir llenando el disco una vez terminado así nos va a quedar chicas ahora vamos a hacer el mismo paso pero ahora de manera horizontal igual que aquí de esta manera miren igual vamos a hacer el petatillo pisando y levantando los grupos de hiladas piso levanto piso levanto piso levanto y así hasta llegar al contorno inserto aquí pegadito a las hiladas salgo en la parte de abajo igual enseguida pegadito a las hiladas repito la misma hilada abajo es decir las mismas hiladas que pisé las voy a pisar también con esta hilada recuerda que vamos haciendo este nada más vamos a copiar la primera hilada que hicimos aquí vamos a salir de nuevo ahora las hiladas que pisamos anteriormente ahora las vamos a levantar y las que levantamos las vamos a pisar ahí se puede observar muy bien como es que se están realizando estas hiladas recuerda hacer estas hiladas en otro color para que pues se note la diferencia entre el color base y estas hiladas vamos a insertar aquí y de esta manera vamos a continuar en cada grupo de hiladas recuerda que esta puntada la estoy aplicando en una pera pero tú la puedes aplicar en otro diseño yo la aplique en una manzana aplicando colores rojo de base las hiladas los grupos de seis hiladas las hice de color rojo y este paso que estoy haciendo lo hice con un color verde como un verde pera y la verdad es que se ve muy muy bonito también puedes aplicar a canastas, duraznos, a cualquier figura nada más vamos a cambiar y poner los colores de acuerdo al diseño una vez terminado este paso así es como nos va a quedar chicas si las hiladas se mueven acomodenlas para que se vea bonito y puedan hacer bien el siguiente paso vamos a continuar con el mismo color también hebra sencilla y vamos a trabajar de esta manera en esta dirección yo le llamo diagonal y vamos a trabajar en los cuadritos que nos quedaron en blanco vamos a levantar miren así estas dos hiladas de este color que viene siendo pues la esquina del cuadrito nos vamos a pasar al siguiente pero en diagonal recuerden no el de abajo sino de manera diagonal levantamos la misma esquinita que levantamos en el cuadro de arriba es la misma esquinita que vamos a levantar aquí vamos al siguiente y así vamos a ir haciendo este paso hasta llegar al contorno igual este paso lo pudieras hacer con otro color pero yo te recomiendo que lo hagas con el mismo para que no se vea mucha mezcla de color aquí vamos a insertar salimos salimos miren así es como nos va a ir quedando salimos un poquito bajito y vamos a repetir el paso pero ahora vamos hacia arriba miren aquí levantamos estas dos hiladas ahora vamos a levantar la esquina contraria es decir esta de aquí la vamos a levantar vamos a levantar el que sigue y así vamos a ir de uno por uno hasta llegar al contorno miren así nos van a quedar estas hiladas vamos a saltarnos esta línea de cuadritos y vamos a trabajar en los que siguen igual vamos a ir levantando cada esquinita bueno las dos esquinas de cada uno de los cuadrados así como lo hicimos este en los anteriores aquí ya llegamos este sería el último insertamos aquí y salimos aquí donde corresponde para regresar haciendo lo mismo recuerda que nos saltamos una fila o una línea de cuadrados y trabajamos en estos aquí vamos a saltarnos esta fila o esta línea de cuadrados y vamos a trabajar en los que siguen así es como nos va a quedar vamos a hacer lo mismo pero ahora en dirección contraria y vamos a trabajar sobre los cuadritos que no trabajamos en los pasos anteriores es decir estos que quedaron libres así el mismo paso vamos a hacer vamos a levantar la esquinita de aquí levantando nada más los dos hilos que son del mismo color con el que estamos trabajando vamos a levantando vamos a llegar hasta el contorno aquí vamos a insertar vamos a salir aquí abajito y vamos a regresarnos levantando la otra esquina del cuadrito estoy utilizando hilo cristal y aguja del número 16 pero esta puntada la puedes realizar con cualquier hilo o estambre que a ti te guste o que tengas a la mano miren aquí ya terminamos aquí esta parte vamos a continuar vamos a salir aquí que es el siguiente la siguiente fila de cuadritos que vamos a trabajar y vamos a realizar el mismo paso recuerda que tal vez a ti te parezca muy repetitivo pero pues los vídeos los ven también las personas que apenas van iniciando y a veces aunque yo crea que ya está bien explicado a estas personas pues les hace falta un poquito más de explicación para que puedan aplicar la puntada en sus diseños ya que no están muy familiarizadas con el bordado pero si tú aprendes más rápido en mi página de facebook manualidades y bordados estoy compartiendo estas puntadas en videos de aproximadamente un minuto y medio así que si tienes facebook también puedes seguirme por allá ya que estoy compartiendo el mismo contenido y bueno chicas así vamos a continuar hasta llenar o terminar los cuadritos que nos hacen falta de todo nuestro diseño y miren amigas aquí nada más estamos haciendo el delineado con la puntada tallo que se borda de esta manera insertamos nuestra aguja en la tela saliendo donde quedó la última puntada sacamos nuestro hilo y listo esta hebra siempre va a ir hacia el mismo lado si comenzamos haciéndola hacia el lado izquierdo o hacia afuera siempre va a ir hacia el lado izquierdo hasta terminar todo el delineado aquí estoy utilizando un color verde oscuro en doble hebra así voy a continuar el delineado y una vez terminado así es como nos va a quedar esta pera quedó muy muy bonita nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo